Tal parece que Santos Laguna y Pumas ya están buscando refuerzos luego de haber quedado matemáticamente sin posibilidades de clasificar a la liguilla. De acuerdo a información de diversos medios sudamericanos, ambos clubes mexicanos están interesados en fichar al delantero uruguayo, Jonathan Alves, quien actualmente milita en el Barcelona de Ecuador. Sin embargo, no serían los únicos que lo tendrían en la mira, pues el Santos de Brasil también busca refuerzos y pujaría fuerte por el charrúa en este mercado invernal. Hay que recordar que el equipo amazónico recibió una importante suma de dinero luego del traspaso del atacante Neymar al PSG de Francia, por lo que podría aventajar en las negociaciones. Alves y el cuadro de Guayaquil llegaron hasta las semifinales de la Copa Libertadores, sin embargo, quedaron eliminados ante el gremio. Además, es de los goleadores de dicho torneo con seis tantos.